Hablemos de Klee, la caballera chispeante. Lo primero a tener en cuenta con la pequeña delfa es el hecho de que es el segundo usuario con menos rango de catalizador, siendo Baishu el primero, por lo cual a la hora de jugar con ella la tenés que ver como un usuario de melee antes que nada. Por otro lado, su elemental está pensada para matar oleadas, sin embargo estas pueden hacer un buen daño a single target si la juntas con una Nemo, y por otro lado su definitiva está hecha para single target y reventar a un enemigo lo antes posible. Teniendo ya en cuenta lo que hace su kit, hablemos de su set de artefactos. La mejor opción no solo por polivalencia sino también por rendimiento y coste es llevarla con dos partes de cualquier set que nos de 18% de ataque y dos partes de bruja carmesí, o por otro lado con cuatro partes de corredor de lava, y en cada caso buscamos probabilidad de daño crítico con ataque y maestría elemental solo si no usas corredor de lava obviamente. En cuanto a sus mejores armas, las más free to play de todas es cuentos de Dodoco para quienes jugaron ese evento, sin embargo su mejor arma es una 4 estrellas AR5 siendo esta sinfonía de los merodeadores, debido a que Klee aprovecha todas sus pasivas y tiene ese stat importante de crítico que mencionábamos antes. Y siguiendo, para finalizar, hablemos de sus equipos. Klee necesita estabilidad debido a que es un personaje que tiene muy poca vida y resistencias, así que un shielder o healer es casi esencial con ella. Y como mencionamos antes, un enemo que agrupe sus bombas no está mal, aunque no es imprescindible, así que en general queremos usarla con hidros para dar los mayores puteosos posible, o por otro lado con varios piros si usas el set de corredor de lava que antes mencionábamos. Espero que les haya servido esta mini guía, déjenme cualquier duda en comentarios y gracias a Diablo por patrocinar la misma. Soy Esran, nos vemos en el siguiente video.